Un apoyo para poderme curar solicita así Fidelia Martínez Morales de 72 años y la que en la actualidad requiere de 2.500 pesos esa ayuda para poder descartar que tenga cáncer bucal. Y aparte pues tengo muchas enfermedades y no, pues nunca me he curado por falta de dinero. ¿Qué problemas tiene, señora? Yo padezco del corazón, tengo un soplo cardíaco, angina de pecho, estoy herniada, en mi vejiga se me salió con la matriz y pues a veces me duelen los riñones también y depresión alta. ¿Y aparte el tema del cuerpo? Aparte pues me duelen mucho el cuerpo, los huesos y ahora mi boca que tengo desgaste de la mandíbula, ¿no? Y este, me salió un... ¿Qué estudio le mandaron a hacer, señora? Pues me mandaron a hacer un estudio, una biopsia y... La dama de la tercera edad depende única y exclusivamente de su único hijo, un hombre de 51 años que por azar desde el destino nunca se casó y por ello decidió no procrear familia, entregando su vida a la abuelita con la que radica en calle Bernal Díaz del Castillo, número 30 de la colonia Buenavista Norte, en el municipio de Minaditlán. Imagen del Golfo, Omar Vázquez, Valencia.